Mi nombre es Jimena, Jimena Yañez, y estamos aquí para la clase de yoga. Esta es la cuarta clase, voy llevando la cuenta porque vamos a ver justamente el cuarto llama del yoga clásico de Patanjali. Entonces me voy a hacer para atrás, me voy a sentar en mi mat. Hemos estado trabajando con los bandas. Recuerden que si necesitan, se pueden sentar en una cobija o en una toalla o quizás hasta en un blog de yoga o en un libro. La idea de sentarnos, de elevar las caderas, es para profundizar la curva lumbar, enfatizarla. Tenemos que sentarnos en los isquiones, que son los huesitos, que en inglés se conocen como sit bones. Tenemos que sentarnos sobre esos huesitos, sentir que están plantados en la tierra. Entonces muchas veces necesitamos elevar la cadera para poder sentir eso. Entonces pueden usar, como les digo, puede ser una toalla, puede ser una cobija y puede ser hasta un blog de yoga. Entonces, hemos estado activando bandas. Ya vimos los tres bandas. Mula banda, el de la raíz, donde se activa toda la red muscular, desde los músculos anales, los músculos genitales, los músculos de las vías urinarias, y otros músculos que se entretejen entre toda esa red de músculos. Entonces realmente es activar toda la raíz, toda la parte baja del abdomen, que son los músculos que sostienen los órganos. El segundo es el udiana banda y la intención es enviar el ombligo hacia atrás y hacia arriba. Lo podemos sentir muy bien cuando estamos exhalando. Hicimos un ejercicio de respiración la clase pasada, donde inhalábamos, sentíamos que el abdomen se distendía porque estábamos bajando el diafragma. Después llenábamos la segunda parte o la parte media de los pulmones de aire y luego la parte alta de los pulmones, que se siente más bien como en la clavícula. Entonces al momento de la primera parte de la inhalación, distendemos el abdomen, pero ya en la segunda y tercera parte podemos ir metiendo un poco más el abdomen. Ahí es donde empezamos con udiana banda, ombligo hacia atrás y hacia arriba, y en la exhalación es donde ya con toda la fuerza. Tercer banda es yalandara banda, que es el del cuello, no hay que hacer gran esfuerzo muscular, no hay que contraer glotis, nada. Nada más se baja, la barbilla, hacia el pecho. Esos son los tres bandas. Súper importante para empezar con la práctica de yoga, porque generalmente llegamos a un salón donde todo mundo, bueno, donde hay distintos niveles. Hay gente que ya es pro y hay gente que está empezando y lo único que hacemos es seguir, pero nunca nos dicen bien cómo activar. Y esta es como la base del yoga, para empezar a ganar fuerza, para poder hacer los movimientos. Entonces voy a asomarme nada más para ver que todo esté en orden. ¡Ay, hola Tania! Tengo aquí a Diana Leiva. ¡Wow! Muy bien. Bueno, seguimos entonces. Entonces, siéntense en una postura cómoda, si es necesario, eleven las caderas y contraigan mula banda. Mula banda se activa todo el tiempo, salvo unas pocas excepciones, cuando estamos en Shavasana, la última postura de yoga, cuando dormimos, cuando son todos los procesos de eliminación, incluido el periodo de las mujeres. Y eso son, todo el resto del día tendríamos que tener activado mula banda, el banda de la raíz, el candado de la raíz, para que lo vayan practicando. Entonces, mientras les platico ahorita, si necesitan elevar la cadera, elevenla, activen mula banda y al momento de exhalar, traten de hacer udiana banda, ombligo hacia atrás y hacia arriba para la exhalación. Eso también ayuda a que la exhalación sea completa, a que la exhalación, que saquemos mucho más dióxido de carbono y dejar más espacio para el oxígeno. Nos oxigena mejor. Y hacer la respiración de tres partes, donde empezamos distendiendo el abdomen, después la parte media, después la parte alta, eso trae mucho más oxígeno. Entonces, nos oxigenamos mejor. Entonces, bueno, empezamos como cada práctica, llevamos las manos al pecho, bien, mula banda, manos al pecho. Vamos a respirar, a traer nuestra atención a la respiración. Hay un tipo de respiración que se llama Uyayi y es la respiración victoriosa. Esa es la traducción. Entonces, es como si hiciéramos, si tuviéramos un espejo enfrente de nosotros y quisiéramos echar vao en el espejo, en el vidrio, y se hace al momento de exhalar y al momento de inhalar, pero con la boca cerrada. Entonces, se oye, le dicen también la respiración de mar, porque se oyen como olas de mar mientras respiramos. Entonces, vamos a traer la atención, activamos mula banda, al exhalar Udhyana banda, y vamos a hacer un par de respiraciones nada más para centrarnos, calmar la mente, porque hacia donde va la respiración va la mente y también es cierto que es viceversa. Hacia donde va la mente va la respiración. Cuando estamos agitados, nuestra respiración está agitada. O cuando nuestra respiración está agitada, generalmente la mente la sigue. Entonces, respiramos. Voy a cantar el canto en sánscrito, que me gusta cantar al inicio de cada clase, y les voy a contar qué significa. Entonces, lo voy a cantar, al final del canto va un OM. El OM lo vamos a hacer jalando aire, de la manera que les he explicado, vamos a llenarnos de aire, y vamos a empezar el sonido en el abdomen. La idea de OM es el sonido primario, el sonido, decían los antiguos sabios, del que se componen todas las cosas. Entonces, OM también tiene un inicio, un periodo de duración y termina. Entonces, inicia en el abdomen, ahí estamos con esta idea de la creación. Va subiendo, que es donde se sostiene, va subiendo, y luego llega al cielo de la boca, y en el cielo de la boca terminamos haciendo el sonido vibrando. En el paladar tenemos alrededor de 84 puntos reflejos. Entonces, eso provoca también que llegue más energía y que se enciendan, o se podría decir que se enciendan las glándulas endócrinas. Les llega de cierta manera cierta energía por las vibraciones al acero. Entonces, vamos a empezar. Ahora sí, respiramos. La traducción de este canto en sánscrito es que todos recibamos protección, que todos nos alimentemos de esta práctica, que todos juntos trabajemos con energía y vigor, que el aprendizaje sea luminoso, que no haya mala voluntad entre nosotros. Paz, paz, paz. Shanti, shanti, shanti. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy platicando del cuarto llama. Como les he platicado en clases anteriores, el yoga de Patanjali, los yoga sutras de Patanjali se consideran como el yoga clásico. Es el único texto considerado como yoga clásico. Todo lo que hubo antes es el yoga preclásico, todo lo que hay después es el yoga postclásico. Entonces, el yoga clásico de Patanjali tiene ocho estadios, los ocho brazos, que son los llamas, normas de conducta, morales, los niyamas, cómo me comporto conmigo mismo, los asanas, que para los yoga sutras, para el yoga de Patanjali, asana era simplemente estar sentado, pranayama, que es la extensión de la respiración, pratyahara, es dejar los sentidos de lado para tener experiencias de otro tipo sin involucrar los sentidos, dharana, que es concentración, antes de empezar una meditación hay que concentrar la atención en un objeto, como si fuera un rayo láser nuestra atención, después se transforma en dhyana, que es cuando ya no hay división, ya no hay objeto y sujeto, ya todo forma parte de lo mismo, y samadhi, que es el éxtasis, cuando se llega al éxtasis, y no es el éxtasis de una cuestión de cinco minutos, sino de por periodos extendidos. Entonces, los llamas y los niyamas, cada uno tiene cinco, los llamas son las normas de conducta, cómo nos conducimos con los demás, y entonces empezamos con ahimsa, recuerden que siempre cuando lleva una a, quiere decir no, entonces ahimsa significa no violencia, es respeto por todos los demás seres vivos o seres materiales con los que compartimos este planeta. El segundo es satya, que es decir siempre la verdad, que hablábamos también de, bueno, bueno, ¿cuál es la verdad? Porque nosotros estamos limitados por nuestras experiencias sensoriales, por lo que percibimos, lo que percibimos lo traemos a la mente, lo transformamos de acuerdo a nuestra historia y a lo que nosotros hemos aprendido a lo largo de los años, le damos una interpretación y esa es nuestra realidad. Por eso hay gente que vive lo mismo que vivimos nosotros y lo interpreta de una manera distinta. Entonces realmente, ¿cuál es la realidad? Pues solamente los seres liberados conocen cuál es la verdad. Entonces lo que yo digo es, debemos aceptar que no conocemos esta verdad. Cuando hablemos siempre debemos hacerlo desde esto es lo que yo percibo y esto es lo que yo interpreto y desde luego que estoy abierta o abierto a que otras personas puedan percibirlo o interpretarlo de otra manera. Después viene el tercero que es no robar y también hablábamos de no robar el tiempo o no robar el futuro o no robar las oportunidades de los demás. El cuarto es Brahmacharya y ese ha tenido, se discute mucho Brahmacharya. En el yoga clásico de Patanjali, lo que significa es celibato, es llevar una vida como lo llevaban los sacerdotes brahmanes, que es celibato. Ahora, eso es en el yoga clásico, pero luego como les conté, viene todo el yoga postclásico de donde ya hemos platicado, Hatha Yoga, la intención del Hatha Yoga es transformar el cuerpo, transmutarlo en uno que se llama cuerpo adamantino. Hablamos también del mantra yoga, que es yoga a través de cantos y de activación de estos puntos reflejos que les platiqué. Platicamos también de Racha Yoga, que a lo largo del tiempo se consideró los yoga sutras de Patanjali, el yoga que enseñó Patanjali, Kriya Yoga, se consideró como Racha Yoga, el yoga de los reyes, y les dije que íbamos a platicar un poquito de tantra. Entonces, como esta cuestión Brahmacharya era ser celib, porque así era la vida de los brahmanes, y en la época de Patanjali, los que practicaban yoga eran los acetas, eran los renunciantes, entonces, claro, tenían esa oportunidad, y no era, no es tanto como la oportunidad, es, si es una oportunidad, porque es toda esa energía sexual, canalizarla para la liberación. Entonces, no es como olvidarse, o cegarse, o es malo, o yo no puedo, simplemente era canalizarla para otros fines. Entonces, el tantra yoga surge muchos años después, justamente porque había gente que decía, yo no soy un renunciante, yo no soy una seta, pero yo también quiero obtener todos los beneficios del yoga. Y entonces, tantra significa continuidad, y entonces, el tantra yoga tiene muchísimas rituales, y se enfoca en muchas cosas. Lo que dice el tantra yoga es, si la realidad absoluta es todo, y nosotros vivimos una realidad limitada, material, que es parte de esa realidad absoluta, quiere decir que si yo trabajo en esta realidad limitada y material, también puedo alcanzar la liberación, y podría hacerlo a través de cualquier objeto, cualquier objeto que se me presente. Por eso, el mantra yoga después fue parte del tantra yoga, porque esta es una forma de, con algo tangible, algo que podemos hacer, algo de la tierra, algo que no es para los renunciantes, los aceitas, que lo pueda hacer cualquier ama de casa, orfebre, alfarero, cualquier persona con cualquier profesión lo podía hacer, el mantra yoga forma parte ahora del tantra yoga. Se usan otras cosas como yantras, que son imágenes que tienen cuatro puntos cardinales, donde se imagina, son dibujos, y entonces se va dibujando, y entonces se dice que se entra por cierto punto cardinal, y van entrando en diferentes niveles de la conciencia en un dibujo. Entonces, también es como una representación, es muy fácil porque es un dibujo, y al momento de estar haciendo el yantra, yoga se van diciendo cantos, la parte sexual también fue parte importante del tantra yoga. Entonces, lo que decían es, no solo los renunciantes tienen esta energía, también la gente casada y la gente normal, la gente que no se va a vivir a una cueva, tenemos esta energía, y también podemos manejarla y transformarla para la vida. Muchos años después el tantra yoga se desvió y se utilizó para fines meramente sexuales. Entonces, hoy en día el tantra yoga está como en mucha discusión, porque se identificó como a través del sexo puedo alcanzar la liberación. Y el tema es que también el sexo lo que hace es dar placer momentáneo, y lo que se quiere es encontrar este placer, este éxtasis, este samadhi, pero de manera permanente. Entonces, el placer momentáneo es simplemente, nos está tapando como la realidad, nos está tapando, si lo sentimos, ah, pero al ratito se va, y al ratito otra vez tenemos preocupaciones, estamos tristes, no nos sentimos liberados, no nos sentimos completos, porque estamos buscando en pequeñas cosas, placer momentáneo, en lugar de explotar toda esa energía, canalizarla y utilizarla para un placer constante, de todo el tiempo vivir en placer, en paz, en calma, no sé si les ha pasado que han visto algún atardecer, y como que no piensan, el tiempo se detiene, no hay nada que nos preocupe, simplemente quizás hasta dejamos de respirar, de lo hermoso, de lo que nos quita el aliento, ese es el tipo de éxtasis que se busca, pero un éxtasis constante. Entonces, se logra también a través del control de esta energía, Tantra Yoga lo que habla también, es que lo que dice es que tenemos la energía, está en forma de una serpiente, justamente en la raíz, en el chakra de la raíz, en el mula chakra, y está enredada, y lo que tiene que hacer es caminar, siguiendo la columna vertebral, que es como un canal de chakras, hasta la coronilla de la cabeza. Lo que dice Tantra es que cuando esa serpiente se desenreda, esa serpiente de energía, y cruza por toda la espalda, llegamos a este estado de éxtasis. Entonces, una energía muy importante que puede despertar esta serpiente, es la energía sexual. Entonces, bueno, ese es el cuarto, el cuarto llama, lo que yo me llevaría, o lo que yo me llevo del cuarto llama, es que tenemos que empezar a canalizar nuestra energía, a no buscar placer inmediato, sino a tratar de encontrar como ese pequeño placer que hay en cada instante de la vida, y pues a canalizar todas nuestras fuerzas, nuestros pensamientos, justamente esto, la liberación. Entonces, bueno, también les dije que en esta clase ya nos íbamos a empezar a mover un poco, espero que hayan seguido activando el mula banda, y a la hora de exhalar el uddiana banda, y vamos a irnos a la postura de cuatro puntos, que es esta, los hombros tienen que estar arriba de las muñecas, y las rodillas debajo de la cadera. Entonces, esta es la postura, vamos a empezar primero por trabajar un poco las muñecas, porque es muy importante trabajar las muñecas, las muñecas generalmente nos duelen, no las movemos tanto, entonces lo que podemos hacer es sentarnos, y vamos primero, bueno, a poner las manos y nos hacemos un poco hacia adelante y hacia atrás. Yo sé que hay gente que tiene artritis o dolores de muñecas y tal vez no pueda hacer esto. Les digo que es bueno hacer este movimiento, aunque les duela, porque el sistema linfático, que es el que nos ayuda a liberar toxinas del cuerpo, no tiene movimiento, no es como las venas que tienen cierta fuerza, el sistema linfático funciona si lo exprimimos, realmente tenemos que exprimirlo, por eso las torsiones en yoga son tan importantes. Entonces el hecho de mover, yo sé que a lo mejor duele, pero el hecho de mover puede ayudar a los temas de artritis. Ahora, si es mucho dolor, ya les dije, ustedes son su mejor maestro, no hay ningún otro maestro que les pueda enseñar mejor sobre su cuerpo que ustedes. Entonces, si es un dolor muy fuerte, pueden colocar los puños y pues tratar de mover aunque sean los hombros. Ya movimos un poquito así las muñecas. Ahora vamos a mandar los dedos hacia atrás y vamos a hacer lo mismo. Esto se debe sentir mucho en el antebrazo, estamos trabajando los músculos y es un poquito hasta donde puedan. Vamos a estirar muñecas, pero también estamos estirando antebrazos. Es una manera de calentar para empezar y que no nos agarre frío cuando empecemos a hacer los perros boca abajo o los perros hacia arriba. La plancha, que no nos agarre frío porque luego duele. Y ahora vamos a voltear las manos, vamos a poner las palmas de las manos hacia arriba y lo mismo, vamos a movernos hacia adelante y hacia atrás. Entonces, recuerden, ustedes son su mejor maestro. Es bueno que duela porque estamos estirando, pero ustedes tienen que medir el dolor. Si no se puede, pues con el puño y eso está bien y pueden, si es demasiado el dolor, a lo mejor juntar las manos y girar las muñecas y con eso también se puede empezar. Entonces, ya nos vamos ahora sí a la postura de cuatro puntos y recuerden, hombros arriba de muñecas, caderas arriba de rodillas, tratar lo más que se pueda y vamos a poner la postura neutral primero. Entonces, la postura neutral no es haciendo este arco como cuando nos sentamos. La postura neutral lo que nos pide es llevar el pubis hacia las costillas. Un poco, un poco. Entonces, vamos a eliminar esta curva lumbar y vamos a presionar, vamos a presionar el piso. Esta es la postura neutral. Vamos a empezar a hacer lo que se conoce como vaca-gato. Entonces, para hacer la vaca vamos a inhalar y entonces sí vamos a empezar a hacer la curva. Empezamos por la curva lumbar. Tratamos de sacar el pecho lo más que se pueda, pero la idea no es pinchar los homóplatos. No hay que pinchar los homóplatos. Hay que bajar los homóplatos y sacar el pecho hacia el frente y si se puede, llevar la mirada hacia arriba. Esto es al inhalar. Al exhalar, igual vamos a llevar cubis hacia costillas, vamos a hacer este espacio, el abdomen chiquito y vamos a empujar el piso y vamos a tratar de separar los homóplatos, separar los hombros y vamos a llevar la mirada entre los pies. Y eso es al exhalar. Ahora, inhalar, va acá. Nuevamente, acuérdense de no pinchar homóplatos, no pinchar homóplatos, mandarlos hacia atrás, mirada hacia arriba, exhalamos. Y aquí lo que estamos haciendo son ejercicios de extensión y flexión de la columna. Inhalamos, exhalamos, empujen, al exhalar, empujen, esta contracción es súper importante, llevar el hueso púbico hacia las costillas y hacer esta parte del abdomen, contraerlo, es súper importante para todas las posturas de fuerza, para cuando queremos volar sobre las manos, parados de manos, parados de cabeza, esto es lo que nos va a dar la fuerza. Nuevamente, inhalamos, extensión, exhalamos, exhalamos, flexión, exhalamos, exhalamos, enfatizando la curva lumbar, homóplatos hacia abajo, pecho hacia afuera, mirada hacia arriba, exhalamos, contraemos, aquí, vamos a regresar a la postura neutral, y ahora vamos a llevar pierna derecha hacia atrás, tocando con los dedos de los pies, vamos a tocar el piso, vamos a asegurarnos que nuestra espalda esté neutral, acuérdense que no es la contracción total, es un poco de contracción de la columna, de la curva lumbar, que es con la fuerza aquí de llevar hueso púbico hacia las costillas, pero un poco, no como cuando estamos totalmente haciendo el gato, que es esto, y vamos a subir la pierna. Entonces, tratar de revisar que estamos activando todo. Ahora, movimiento muy importante, vamos a llevar la rodilla al pecho, al exhalar, y vamos a poner la espalda como si estuviéramos en el gato. Este movimiento es súper importante, al exhalar, vamos a estirar, y vamos a hacer un poco de vaca, un poco, y al exhalar, vamos a hacer gato, pero con rodilla al pecho. Trata de llevar la rodilla lo más cerca al pecho. Para hacer esto, justamente necesitamos activar esta parte que les estoy comentando. Esto, juntar la rodilla al pecho, es muy importante para los parados de manos, para, no sé, el cuervo, entonces, sé que a veces es difícil, pero la intención es lo más que se pueda, lo más que se pueda con la fuerza del abdomen, llevar la rodilla casi, casi a la, a la barbilla. Y estiramos. Vamos a hacer un par más. Rodilla al pecho, gato en la espalda, y estiramos un poco de vaca, colocamos otra vez el pie en el piso y colocamos la rodilla. Vamos a la otra pierna. Entonces, estiramos, dedos tocan el piso, revisamos la activación de la espalda baja, sobre todo, del abdomen, levantamos la pierna izquierda, y ahora sí, rodilla al pecho, vaca, digo gato, en la espalda. Vamos a estirar la pierna, un poquito de vaca, volvemos a llevar mucho control, mucha fuerza, acuérdense, cubis hacia las costillas, y volvemos a estirar un poquito de vaca. Y luego, otra vez, rodilla casi en la barbilla, con mucho esfuerzo, y estiramos, vamos a hacer un par más, exhalamos, al llevar la rodilla al pecho, inhalamos, al estirar la pierna. Exhalamos, no se olviden de hacer la espalda como si fuera el gato, inhalamos, aquí, última vez, exhalamos, rodilla al pecho. Inhalamos, y colocamos pies otra vez en el piso, rodilla en el piso. Ahora vamos a hacer algunos movimientos orgánicos, que es movernos como lo sintamos bien. Pueden ser círculos de las caderas, pueden ser ochos, hay gente que le gusta hacer ochos, puede ser llevar las pompis hacia los talones, y los cracks, todo lo que nos truena está bien, se siente rico, y está bien porque estamos oxigenando y estamos dando movimiento, y entonces muchas veces huesitos que estaban como con mucho líquido, articulaciones que estaban con líquido, se empiezan a liberar. Ok, vamos a hacer el siguiente ejercicio, vamos a volver a hacer la vaca, vamos a hacer el gato, y nos vamos a seguir hacia la postura del niño. Inhalamos, hacia una vaca, exhalamos gato, y seguimos la exhalación, seguimos la exhalación, y postura del niño que es llevar las pompis a los talones. Inhalamos gato, perdón, vaca, exhalamos gato, seguimos la exhalación, pompis a los talones. Última vez, inhalamos vaca, exhalamos gato, y pompis a los talones. Esta es la postura del niño. La idea es llevar las pompas a los talones, hay gente que no puede hacer eso, entonces igualmente pueden usar un bloc, se pueden sentar en el bloc, si es que no llegan las pompis. Esta es una postura de relajación, es una inversión porque tenemos, se considera una inversión porque generalmente tenemos el corazón abajo de las caderas, y es cuando estamos practicando yoga, esta postura si nos cansamos, si hay días que estamos bien, hay días que estamos mal, y hay que aceptar nuestro cuerpo, es distinto cada día. Si nos cansamos, esta es la postura ideal a la que podemos regresar siempre. Entonces, les quiero contar algo interesante que deben haber notado, una cosa es flexionar la columna, y otra cosa es flexionar la cadera. Lo vamos a ver ya en la siguiente clase, pero si les quiero mostrar, para que lo vayan tomando en cuenta, lo vamos a ver en, como les digo, la siguiente clase. Muchas veces esta postura se llama Pashimottanasana, que es llevar el pecho a las piernas. A mí me pasó, yo cuando empecé a practicar yoga ni siquiera me podía tocar las rodillas. Entonces, la idea, bueno, obviamente es sentarnos sobre los isquiones, y es muy distinto tratar de llevar el cuerpo hacia las piernas haciendo una flexión de esta manera como la que estábamos haciendo, como el gato, esto jamás nos va a permitir bajar. La flexión para poder llevar el torso hacia las piernas tiene que venir desde la cadera, que es lo que hicimos ahorita con la postura del niño. Entonces, si puedes hacer la postura del niño, si no te duele, puedes flexionar el torso hacia adelante. Y vamos a seguir viendo esto, pero creo que es muy, muy importante porque muchas veces nos da frustración que nos dicen, vamos a Pashimottanasana, entonces lo que hacemos es esto, no alcanzo, no alcanzo, porque estamos haciendo una flexión en la columna. Lo que tenemos que hacer es sacar los isquiones, enfatizar la curva lumbar, y entonces, con piernas dobladas se puede hacer y entonces me doblo desde la cadera, que se llama pivote, en inglés le dicen pivot, pivoteamos desde la cadera y entonces ya podemos llevar el pecho hacia las piernas. Entonces, quería mostrarles esa diferencia entre los movimientos de solamente la columna y el movimiento que implica llevar la espalda desde la cadera. Entonces, lo pueden practicar también estando sentadas, se puede hacer el gato vaca sentadas y pueden empezar a practicar inhalar, abrir pecho, bajar homóplatos, enfatizar la columna, exhalar, es como una joroba, inhalar, exhalar y luego inhalar, estiran, porque para poder doblarnos hacia adelante sí tiene que estar enfatizada esta última columna y entonces empezar a caminar desde la cadera. Entonces, bueno, pues hoy vamos a dejar la clase ahí, espero que les haya gustado, que les funcione, por favor, si tienen dudas, comentarios, escríbanme, si quisieran ver algo en específico, avísenme y vamos viendo cómo lo vamos planeando. A mí me gusta ir construyendo desde lo más básico, empezamos por bandas, ahora estamos viendo cómo se mueve la espalda y cómo se mueve también un poco la cadera. La siguiente clase vamos a seguir construyendo sobre lo que ya sobre lo que ya llevamos y bueno, pues escríbanme, mándenme sus comentarios, yo encantada de enseñarles lo que les sirva, esto es para ustedes. Me pide Yolanda que por favor inviten en Proyecto M que inviten a sus amigas para seguir construyendo esta comunidad hermosa de mujeres que se ayudan unas a otras y bueno, pues voy a cerrar la clase con el mismo canto en sánscrito, terminamos con un OM y si quieren también, la persona que quiera se puede recostar en Shavasana, hicimos muy poco ejercicio pero siempre terminar la práctica de yoga en Shavasana es muy bueno, hay que recostarse, hay que pegar cuando te recuestas, tratar de pegar el sacro al piso, entonces levantar la cadera con piernas dobladas levantas la cadera acomodas el sacro y ya que el sacro está sobre el piso ya estiras las piernas las abres lo más que puedas dejas caer los pies y luego dejas caer las manos y ese Shavasana Shavasana quiere decir la postura del cuerpo y es una postura para recordarnos que todo es impermanente y que debemos estar preparados para ese momento que nadie puede evitar ya iremos platicando también más de eso pero si quieres puedes tomar esa postura ahorita y unos cinco minutos es muy bueno la idea es dejar de pensar porque pues es la postura del muerto es como dejar de obviamente no podemos dejar de pensar pero dejar que los pensamientos no nos lleven con ellos nada más verlos pasar como nubes en el cielo ahí van los pensamientos pero no me engancho con ellos cerramos la práctica de hoy con el canto finalizamos Inhalamos. Shanti, shanti, shanti. Paz, paz, paz. Llevamos nuestras palmas en el entrecejo, tercer ojo. Namaste, que significa yo veo la misma divinidad que hay en mí, la veo en ti y en todos los demás. Todos somos uno.